SR. 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 Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí, es ahí Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí Es ahí, es ahí, es ahí, es ahí Un movimiento mortal que te deja knockout Con esa curva en su cuerpo sexual No la pueden parar cuando empiece a chocar Su culo contra el piso y le mete tranquila Está zarpada en linda No quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga No quiere un novio lindo pa' pasearse los domingos Solo quiere sentir rico y duro como yo lo estoy ahí Ahí, 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 ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual Ahí, 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 ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Regula la tristita Le gusta la pastillita Pero en el calle que ya se vuelve loquita Sus amigas dicen que está errada Esa viene sola y no le importa nada Baila como quiere Es exponente como mueve Eso solo quiere un golpe Duro, fuerte, fuerte Contra el culo Eso le da Ahí, ahí, ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual Ahí, ahí, ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual Mira cómo lo mueve Está resalfada Sale de noche y vuelve a la mañana Mezcla maquillas y un poco de alcohol Moviendo el culo es un descontrol Ahí, ahí, ahí Esa baila sola y lo baila para mí Ahí, 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 ahí Un movimiento sensual 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 Esa ahí, ahí, ahí 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 No te lo esperabas, ¿no? Sigan intentando copiar Y ahora Copi, pa' este, copi, pa' ¿De qué te vas a disfrazar? Copi, pa' este, copi, pa' este Copi, pa' este, copi, pa' este Copi, pa' este, copi, pa' este La combinación perfecta Ok Román el original Junto a El Villano Lo que realmente le hacía falta A todo él Que se juntaran Distinto Dos potencias de verdad Como tiene que ser Ahora Esperamos competencia Big Arcade Records Báilalo na' ma Báilalo na' ma Este ritmo tiene el boom Que te pone Para que las pi Vamos y va en el cu Te pones loca U Distinto a otro shampoo Y hasta el piso Tiene el boom Que te pone Para que las pi Vamos y va en el cu Te pones loca U Distinto a otro shampoo Y hasta el piso Tiene el boom Ey Suave, suave Tiene el boom en el jeep Tiene el boom en el jeep Tiene el boom en el jeep Ahora los fiesteros La agitamos haciendo así Cumbia 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 Y que la joda nunca se termine Un bajo potente que suene en la pista Para mover el culo y que nadie se resista Todo pa' atrás, todo pa'lante Y que el DJ intentó en los parlantes Todo pa' abajo, todo pa' arriba Y que se pongan bien locas las pipas Las chivas te ponen y todos se toman Se van hasta el piso, se ponen re locas Se fiestan hasta los dos días Sin pinta el alcohol, seguimos de gira Hoy la noche es hoy, la joda es hoy Por eso hoy mami te doy La noche es hoy, la joda es hoy Por eso hoy mami te doy Porque esta noche detonamos Detonamos, detonamos Y todos nos tomamos Detonamos, detonamos Detonamos, detonamos Y todos nos fumamos Detonamos, detonamos Detonamos, detonamos Y todos nos tomamos Detonamos, detonamos Detonamos, detonamos Y todos nos fumamos Y acá estamos Román, el original Dando clase Junto a You know, Funky y Dago Los supertos Esta es la fusión PRK Records Con Campos Detonamos, detonamos Acá estamos, lo que más sonamos Nosotros no competimos Nos superamos y no paramos La noche es hoy, la joda es hoy Jiqui Jiquilandia En los controles La noche es hoy, la detonamos One King Y Dando Post Music Ella te dice Que se acuerda bien temprano Que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te enseña En cuanto a la masa al frente que a las tres de la mañana Estaba en línea conectada Ella te dice Que ya soy el amigo Que nunca nos dimos un beso Y que nunca pasó Una noche te engaña Hace papel de niña Y que no te dice Que no escribe a las tres de la mañana Ella quiere Que el arranque mal oscuro Tu huachote de coco Y te recambió Tu huachote la mejor Contigo Y ya que dé el control Y ya que dé el control Que el arranque mal oscuro Tu huachote de coco Y te recambió Tu huachote la mejor Contigo Y ya que dé el control Y ya que vive Que ya está Que ya está Y el amigo Que nunca nos dimos un beso Y que nunca pasó nada Ya te engaña Hace papel de niña sana Y no te dice Que no escribe a las tres de la mañana Y esto es cumbia callejera Y se baila Con los parlantes y la vidita En la calle En la calle Ella te dice Que se acuesta bien temprano Que a las doce de la noche Está durmiendo en su casa Ella te engaña En WhatsApp la manda al frente Que a las tres de la mañana Estaba en línea conmigo Ella te dice Que yo soy el amigo Que nunca nos dimos un beso Y que nunca pasó nada Ya te engaña Hace papel de niña sana Y no te dice Que no escribe a las tres de la mañana Ella quiere Que el arranque mal oscuro Tu huachote de coco Y te recambió Tu huachote la mejor Contigo Ella tiene el control Ella quiere Que el arranque mal oscuro Tu huachote de coco Y te recambió Tu huachote la mejor Contigo Y ella tiene el control Ella tiene el control Ella tiene el control Ella sabe que el amigo Que nunca nos dimos un beso Y que nunca pasó nada Ella te engaña Hace papel de niña sana Y no te dice Que no escribe a las tres de la mañana Y esto es cumbia callejera Y se baila Con los parlantes en la virita De la calle De la calle La calle La calle La calle Récord Porque la música La calle Y no escribe a las tres de la mañana Y no escribe a las tres de la mañana Se puso mentir en su noche Y llorando Se trajo la rama Y preguntándose Que no escribe a las tres de la mañana No escribe a las tres de la mañana Mi destino nos haré jajar Porque mi corazón Siempre está en las tres de la mañana Hoy puedo escuchar tu voz De tantos deseos De hoy llenar tu calor Mi destino Mi destino nos traicionó Y hoy mi alma se va Sin tu perdón Y aunque me falte La dicha de vos Si me extrañas Mira al cielo Tienes que entre ellas Daré yo Esa me fue Tus ánimos Con los ríos Dice nada Se pueden los días En su noche Llorando Se da la rama Y preguntándose ¿Cuándo va a dónde? ¿Cuándo va a dónde? ¡Cuándo va a dónde! ¡Cuándo va a dónde! Esto que siento hoy yo Está más allá con gran amor Perdón por tanto dolor Por tanto sufrimiento Siempre vas a ser la primera En mi corazón Pero lamentablemente Hasta aquí llegó la nueva Adiós Hoy me fumo un verde Y se nota Que también quieres Hoy me fumo un verde Yo sé que quieres La calle recordó Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa Que mi socio esté Pedile un lixo y arranquemos Pa' mi casa que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota que también quieres Del verde y no me importa Que mi socio esté Pedile un lixo y arranquemos Pa' mi casa que yo te quiero caer Ella siempre se nota que yo te quiero caer Ella siempre supo que fumaba Ella siempre supo que fumaba Igual me dijo Poco armar lo que lo quiero prender Y hay algo que yo te quiero decir Que mando contigo quiero seguir Llegamos a la puerta de mi casa Llegamos a la puerta de mi casa Y hay algo que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota Que también quieres Del verde y no me importa Que mi socio esté Pedile un lixo y arranquemos Pa' mi casa que yo te quiero caer Ella siempre supo que fumaba Igual me dijo Poco armar lo que lo quiero prender Y hay algo que yo te quiero decir Que mando contigo quiero seguir Llegamos a la puerta de mi casa Ya sumamos Decime que te parece Que linda mi platita Y como creces Llegamos a la luz Lo que te parece Hoy me fumo un verde Verde y se nota Que también quieres Del verde y no me importa Que mi socio esté Pedile un lixo Y arranquemos pa' mi casa Que yo te quiero caer Hoy me fumo un verde Verde y se nota Que también quieres Del verde y no me importa Que mi socio esté Pedile un lixo Y arranquemos pa' mi casa Que yo te quiero caer Música 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 ¡Gracias! 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 Sigue bailando este rango que sigue Sigue bailando este rango que sigue Manos arriba todas las pibas soltinas Todas las pibas soltinas Las manos bien arriba todas las pibas soltinas Todas las pibas soltinas Vámonos los pibes vacilando con las manos bien arriba No las dejen de agitar Vámonos los pibes vacilando con las manos bien arriba Y las pibas a meñar Bájala, bájala un poquito Bájala, bájala despacito Súbela, súbela un poquito Súbela, súbela despacito Bájala, bájala despacito Bájala, bájala un poquito Súbela, súbela despacito Súbela, súbela un poquito La mano arriba todas las pibas soltinas Todas las pibas soltinas La mano bien arriba todas las pibas soltinas Todas las pibas soltinas La mano arriba todos los pibes soltinas Todos los pibes jugueros, la mano viene arriba, todos los pibes jugueros Todos los pibes jugueros ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ey! Tengo las manos en el aire El que no hace palmas es el corrudo del baile ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Dale! ¡Cuidado que se gira! ¡Hizo el baile! ¡Cuidado que se gira! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡De la calle! ¡De la calle! Mano arriba, todas las pibes jugueros Todas las pibes jugueros La mano viene arriba, todas las pibes jugueros Todas las pibes jugueros Con la mano viene arriba, todos los pibes jugueros Todos los pibes jugueros Vámonos, pibes vaginando Con la mano viene arriba, no la dejen de agitar Vámonos, pibes vaginando Con la mano viene arriba Y las pibes a meñar ¡Oh! Bájala, bájala un poquito Bájala, bájala despacito Súbela, súbela un poquito Súbela, súbela despacito Bájala, bájala despacito Bájala, bájala un poquito Súbela, súbela despacito Súbela, súbela un poquito La mano arriba todas las pibas soltinas, todas las pibas soltinas ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tengo las manos sin el aire! En mi vacío, palmas, el cornudo del baile Las palmas, las palmas, dale En la oscura calle jenica En el baile En la palma, en la velita De la calle, de la calle Oh, sigan intentando copiar Vuelva el rockete para un brazo Para un brazo, para un brazo Para un brazo, para un brazo Sata, saca la loca que lleva adentro Cuando llega el fin de ahí se va a bailar Corta con el novio, llama a su mejor amiga Y esta noche en la disco me pide más Más, 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 más Se me pega porque pega la que pega Se me pega porque pega la que pega Se me pega, pega porque pega, pega La que pega, 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 pega Se me pega porque pega la que pega Se me pega porque pega la que pega Se me pega, pega porque pega, pega La que pega, 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 pega Ella se me pega porque siempre pego yo Baja y sube, baja y sube como si fuera un chocho Enseña la que me gusta más Soy yo, ma, y el que se pone a perrear La matemática murió, con plástico que se aseguró Cero romántico, vieja eléctrico, entra alcohol y humo Y ella se me pega en la pi, en la pi, en la pista donde soy número uno Se me pega porque pega la que pega Se me pega porque pega la que pega Se me pega, pega, porque pega, pega La que pega, 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 pega Se me pega porque pega la que pega Se me pega porque pega la que pega Se me pega porque pega, pega La que pega, 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 pega Palmas arriba los solteros Palmas arriba las solteras Palmas y vamos a bailar Y aquí llegó el original Coma de la Ya estoy chino Ella se me trepo al escenario Estaba cantando y perdí la pose Cuando la vi perreando con el de Poe Muéve tu pack La guacha se pone loca, guaca, guaca como Pac-Man Me pide Moet Rosel Paro Men DJ tamo activo y yo quiero ver DJ tamo activo y yo quiero ver La guacha se pone loca, guaca, guaca como Pac-Man Me pide mover tu roce para un ver DJ tamo activo y yo quiero ver DJ tamo activo y yo quiero ver La guacha se pone loca, guaca, guaca Tupac, 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 guaca, 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 gu 3, 2, 1, GO! Dime como haces el Taka, takah, takah Cuando taka ya si me haces Taka, takah, por eso te destaca Taka, takah Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el Taka, takah, takah Cuando tat��로 y me haces Taka, takah, por eso te destaca Taka, takah Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el La cual chico paya a Todas the ANEMA cuando baila de rompe la pista La bruja de todas laswichedas cuando de repente su culo aterriza Al piso, me hechiza y le hechizo Me hechiza y le hechizo Porque juntos bajando rompemos el piso Se apaga la luz y aprovecho para tocarla Le doy mi champú porque yo quiero emborracharla Se pone bien pu porque yo quiero secuestrarla Y obvio que mi idea esta noche es llevarla al dedo De esto vamos directo, correcto sin dialecto Aquí es todo tacto y quiero ver si puedes cumplir un reto Cumplir un reto Hacerlo toda la noche hasta la mañana sin quedarnos quietos C-c-c-correcto, bien deba Tú sabes que esta noche te volamos todita Esa cien, cien, cien con la music high Porque esta noche es puro perreo Y siendo un dedo lo que baila Taca, taca, taca Cuando te agallas y me haces taca, taca Por eso te destaca, taca, taca Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el Taca, taca, taca Cuando te agallas y me haces taca, taca Por eso te destaca, taca, taca Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces Una loquita que nunca se cansa En la discoteca siempre se me lanza Sabe que estoy loco, no va pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás y avanza Choca, avanza y me chocas Una gota, fuma y flota, fuma y flota Y la noche está que explota Taca, taca, taca pa' atrás Taca, taca, taca pa'lante Dale bebida que sé Que voy a tener todo el aguante Correcto, bien beba Tú sabes que esta noche te volamos todita Esa cien, cien, cien con la music high Porque esta noche puro perreo Y sandungueo lo que hay Taca, taca, taca Cuando te agallas y me haces taca, taca Por eso te destaca, taca, taca Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces Distinto Ella es todo una fiera Ella es todo una fiera Estamos poniendo la casa en Norde Ella es todo una fiera Y te deja knock down en el primer round Knock, knock, knock down En el primer round, round Daño blampa Baby Shampoo Baby Shampoo Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa Ella se me pone celosa, bien loca Yo se que champagne la pone mi moza Ella se me pone loca, atrevida Le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol Quiere descontrol Y no le prendan las luces porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella es una guacha atrevida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Y pide Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Y yo le doy, le doy, le doy de tomar Ella se me pone celosa, bien loca Yo se que champagne la pone mi moza Ella se me pone loca, atrevida Le gusta la noche, le cabe la gira Y que siga la noche porque ella quiere más alcohol Quiere descontrol Y no le prendan las luces porque ella quiere más alcohol Hasta que salga el sol Papi shampoo, pupu Muéstrame la mente, baila tu mierda Y no bailan las guachas Soy el culo Por verificar Yo siempre lo quería, ya suena mi base Y con lo mal le tiramos pa' tu frase La guacha baila pegada al piso Pegada al piso, pegada al piso Suena la cumbia con Néstor en bloque Que la vacancia se destoque Y cuando bailes son años toques Y tengo lumen pa' que esto explotea Muéstrame la mini 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 Y cuando me ven esto yo no piense de ti Y ni una loca que piensa en que te Yo sé que al baile es difícil porque Es la hora que empiece a roger Muéstrame el aire Manos al aire Y en las esquinas Manos arriba Y si él ya se deja Le cojo una botella Y si se la termina Bailando ya se anima y vale Muéstrame la mini 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 Otra mala mini Muéstrame la mini Muéstrame la mini Muéstrame la mini Tú que vas a bailar ¿Cómo lo ves? El que no hace palma se deja una vez El que no hace palma se deja una vez Esto en el bloque Con el final Yo saco el loquería, ya suena mi base Y con lo mal le tiramos pa' los frases La guapa baila pegada al piso, pegada al piso, pegada al piso Suena la cumbia con Néstor en bloque Que la vacancia se destoque Y cuando lo bailes el caño toque Tengo lume pa' que esto explote Móstrame la mini, móstrame la mini Móstrame la mini, móstrame la mini Móstrame la mini, móstrame la mini Móstrame la mini Y cuando vuelven ellos no piensen de qué Y ni una loca que piensen de qué Yo llegué al baile, difícil, porque Es la hora que empiece a gozar El aire, manes al aire Y en las esquinas, manes arriba Y si en ella se deja, lejos una botella Y si se la termina bailando, ya se anima y va a ir Móstrame la mini, móstrame la mini Móstrame la mini Móstrame la mini, móstrame la mini Ella se reveló del novio Y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short Y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Se gana la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y te da la nalgona con las manos arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito pa' abajo y va Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito pa' abajo y va Puti puti putona Se gana la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y te da la nalgona con las manos arriba Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se goló un puti short y vino a la disco a mover Se gana la disco y la descontrola bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora y queda la nalguna con la mano arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar, un poquito para abajo y va Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar, un poquito para abajo y va Puti puti putona, se gana la disco y la descontrola bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora y queda la nalguna con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Toda la nalguna con las manos arriba Ah si Tírate una 1983 Adiós 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 Gracias.